Llegó el Borincaico de la Salsa, con ustedes aquí en Rompecocos, Renzo, Renzo Padilla. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ay, que le encantan todos los chalacos, porque de barra que vengo yo Con los chalacos voy a vacilar un motor Alborica y coca, y a usted le gustó Cualquiera puede cantar cuando se copia de otro Cuando se copia de otro El sonido original lo llevamos muy poco Como lo canto yo, se goza la buena rumba bongo Distinto y diferente, eso lo sabe la gente, hay melodía y sabor Pero ven a gozar con el sabor que tenemos nosotros Bravo permíteme arrodir la forma de herir mi sentimiento Bravo, bravo, bravo Oye camichín, no te equivoques brother, acuérdate que el bravo ese soy yo No te equivoques de las chicas ¡Apúrpleo, girl! ¡Ah, púrpleo! ¡Aquí nomás! ¡Aquí nomás! ¡Aquí nomás! ¡Aquí nomás! ¡Para voy yo! 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 ¡Y agárrate, brother, que llegaron! ¡Los corincaicos! ¡Y bien otra vez! ¡Yeah! ¡Sí, cabler! ¡Sí, cabler! ¡Sí, cabler! ¡Sí, cabler! ¡Sí, cabler! Pabraboño, Pabraboño Reco sangre de chinchano, me mando por el moco y el rabo Pabraboño, Pabraboño Esto no hay que discutirlo, como a mi ritmo no he ido, lo digo yo Pabraboño, Pabraboño Yo mismo te canto una cumbia y un colero, un arroz rojo, una maracha y sigo pierdo el sabor Pabraboño, Pabraboño No me le baje el volumen, no me le baje el volumen, por favor, al bonito te lo digo yo Pabraboño, Pabraboño La voz te invita a aplaudirle por batería y se incluye en el cojo Pabraboño, Pabraboño Pabraboño, Pabraboño